Y esta sí que va pa' ti, Navidad sin ti Y otra Navidad llorando, ¿por qué no estás aquí? Sé que siempre la cago, no sé cómo hago Pero juro, mami, que hasta aquí Pero este invierno hace frío Y mi cama está vacía si no estás Y si me faltas, siempre estoy metido en líos Te juro, mami, que por ti voy a cambiar Sabes que yo he vuelto a esto por ti Mi corazón, tú lo curaste, baby Sin ti lo veo ahora todo como gris Pero juro que dejé la calle por ti Me has convertido en lo que quiero Un niño malo que ahora es bueno Era incapaz de decirte quiero Pero llegaste tú Has estado conmigo hasta cuando estaba en cero No desespero porque sabes que te quiero Eres tan guapa que yo me sentía feo Pero ahora, quieta, así que va pa' ti Navidad sin ti Y otra Navidad llorando, ¿por qué no estás aquí? Sé que siempre la cago, no sé cómo hago Pero juro, mami, que hasta aquí Pero este invierno hace frío Y mi cama está vacía si no estás Y si me faltas, siempre estoy metido en líos Te juro, mami, que por ti voy a cambiar Te juro, mami, que por ti voy a cambiar